En el próximo vídeo en piscina lo que haremos es irnos a una de las esquinas Nos apoyaremos con los brazos y podremos poner nuestra zona cervical bajo un elemento de flotación Como puede ser un churro, una pelota, un pull boy Y haremos pequeños movimientos de piernas como una patada de espalda Como veis al hacer la patada podemos implicar más la cadera, la rodilla o el tobillo Dependiendo de cual sea nuestra necesidad Podemos trabajar con mayor amplitud de cadera o mayor amplitud de rodilla o de tobillo También podremos trabajar en distintos grados de profundidad y en distintas velocidades Una vez más, haciendo un poco lo que más nos interese Visto esto vamos a hacer lo mismo pero esta vez podemos meter un pull boy o una pelota Por ejemplo, entre nuestras rodillas para potenciar más el ejercicio de rodilla Es decir, de esta forma estamos dejando la cadera más estática Y movemos más los flexores y extensores de rodilla Eso es, vamos a verlo dentro del agua Como veis también podremos trabajar en distintos grados con mayor flotación o con menor Dependiendo de lo que busquemos Resumiendo entonces lo que haremos es trabajar la patada De espalda, enfocándonos más Si queremos en los tobillos, en la rodilla o en la cadera Que sean de pequeña amplitud si queremos Siempre con una buena tensión abdominal O que sean de gran amplitud manteniendo esa buena tensión abdominal Focalizando más nuestra tensión sobre las rodillas Si es el elemento que queremos potenciar Sobre la cadera o sobre el tobillo Pero importante siempre hacerlo con una buena tensión abdominal Cogiendo y soltando el aire